y muy buenas a todos chicos y chicas estamos en Dying Light y como habréis visto en el título hoy os voy a enseñar como duplicar el dinero bien, de manera correcta para que tengáis dinero infinito para siempre ya que muchos decís que no funciona, que no sabéis hacerlo, que no lo he explicado bien o cosas así, aunque hay mucha gente que lo ha entendido y nada, primer requisito que vais a necesitar, tener un tejido de huidizo, que es un tejido de huidizo, esto de aquí con que tengamos uno nos sirve porque lo vamos a duplicar y os enseñaré como duplicar, bueno, tenéis como duplicar en la descripción del vídeo, para el que no sepa duplicar, para que no haya visto el vídeo de duplicar hace nada un vídeo de como duplicar los artículos bien, así que ir a la descripción y tendréis el link si no sabéis hacerlo, y tener un tejido ¿cómo se consiguen los tejidos? que muchos me lo preguntan, voy a dar todos los datos, o sea voy a explicarlo mejor que nadie, y ¿cómo se consiguen los huidizos? tanto en The Following como en Dying Light normal, las zonas están marcadas, o sea, zona de alimentación de huidizos, zona de alimentación de huidizos aquí por aquí, todo lo que tiene esta calavera así rara tiene huidizos, la diferencia de Dying Light normal y de The Following, en The Following salen por la mañana y por la noche en Dying Light normal solo salen por la noche, así que tendríamos que dormir y venir a una de estas zonas, una vez entremos en estas zonas nos saldrá una cabecita de estas en azul, vamos a por él lo matamos y lo saqueamos no lo matamos y ya está no, porque mucha gente lo mata y me dice, lo he matado y no me ha dado nada no, 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 lo matas, vas al cuerpo y lo saqueas, y una vez lo saquees, pues te dará un tejido de huidizo y si estás en The Following te dará un tejido de huidizo y un hígado de huidizo que es para otro truco de nivel que lo tenéis también en el canal y bueno, vamos a comenzar lo primero que tendríamos que hacer, ¿vale? sería duplicar el tejido de huidizo, yo ya lo tengo duplicado, ¿vale? lo tengo aquí duplicadito, pero bueno, os voy a hacer, os voy a hacer el ejemplo como si tuviera como si tuviera uno, ¿vale? voy a tirarlos prácticamente todos bueno, prácticamente todos no, voy a tirarlos todos menos uno voy a subirlo ahí en 500 ¿vale? bueno, ahora, ahora no, ahora claro, es que ahora os explico, un momento os explico primero os explico y luego ya tal cual, ¿vale? me voy a ir a dormir porque yo ya tengo aquí la, 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 la necesitaréis tener esto, ¿vale? esto de aquí veis esto de aquí, objeto requerido, tejido de huidizo ¿vale? pues lo necesitaréis tener, pero aún no ¿por qué aún no? porque es que me lo he dejado así puesto por, por esto mismo ¿por qué aún no? he quitado lo de tejido de huidizo ¿y por qué no tenemos que duplicar aquí el tejido de huidizo? ¿por qué? porque aquí vale, o sea, nos están dando 2.400 por cada tejido de huidizo ¿vale? pero una vez los vendemos también los vamos a volver a comprar por 2.400, entonces no tiene ningún sentido ¿vale? eh, tirar venderle los, los tejidos y para volverlos a duplicar y volverlos a comprar, es que no tiene ningún sentido porque estaremos eh, perdiendo dinero prácticamente ¿vale? lo que necesitaremos será básicamente estar en un día normal, estar en un día que no nos venda, que no nos quiera comprar el tejido de huidizo ¿vale? para empezar el truco sería esto, estar en un día que no tenga el tejido de huidizo de objeto requerido yo creo que ya no lo venderá ¿vale? tenemos que hacer pasar un día entero es decir, que salga de noche y luego que salga de día y eso es un día completo de Dying Light pero bueno, ahora sí el objeto requerido es el alga submarina así que de puta madre vamos a buscar el tejido de huidizo como veréis me dan ahora 241 por cada tejido de huidizo que vendo ¿vale? 241 antes nos daban 2.400 o sea, 2.400 sube, sube muchísimo ¿vale? y entonces ahora sería el momento de duplicarnos ¿vale? de duplicarnos todos los tejidos de huidizo que queramos ¿vale? ¿cómo puedo tener un artículo que muchos me los preguntáis con 2.116? es que es muy fácil es muy fácil chicos es muy, pero que es muy fácil ¿vale? yo por ejemplo os voy a hacer aquí el ejemplo el, 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 el ¿cómo se dice? el ejemplo rápidamente para que me entendáis para lo que queráis hacer esto ¿vale? por ejemplo yo tengo tejidos de huidizo ¿vale? pero quiero tener más quiero tener unos pocos más no quiero tener 585 quiero tener yo que sé quiero tener pues muchos más pues me tiro unos cuantos tiro unos cuantos bueno, tirar todos menos uno yo voy a tirar unos cuantos porque quiero ser rápido en el vídeo ¿vale? y hacemos el truco de duplicar que el que no lo se va a hacer lo tiene en la descripción ¿vale? lo tiene en la descripción ¿vale? por ejemplo aquí tendremos 300 tejidos de huidizo vamos a un artículo que tenga 585 por ejemplo el cable y hacemos el truco de duplicar lo vendemos y vale lo hemos duplicado por 585 que es lo que realmente teníamos ya o sea teníamos ya en el inventario 585 pero hemos tirado unos cuantos hemos tirado unos cuantos ¿y por qué hemos tirado esos cuantos? lo entenderéis ahora lo entenderéis si lo ponéis a uno está claro que ganaréis mucho más yo he tirado eso porque es simplemente el ejemplo ¿vale? los hemos comprado ahora y los hemos comprado por 240 recordad por 240 como veréis 585 pero aquí aquí he tirado 285 los cojo y ahora tengo 870 tejidos de huidizo y así podríamos repetir este proceso y así convertiríamos pues como yo tengo pues 1800 y todo eso pues así ¿vale? así sería de fácil y ahora tocaría pues dormir que se haga de noche que se haga de día pero siempre dormir de día o sea hacer de noche y de día seguidos o sea cuando hagáis de noche no va a cambiar se tiene que hacer de día y una vez se hace de día vais al compañero líquido en tóxico pues nada vamos a volver a dormir y así hasta que os aparezca lo que al principio del vídeo os he dicho ¿vale? el objeto requerido tejido de huidizo ¿vale? yo lo voy a voy a seguir explicando ¿vale? mientras aparece esto yo para que veáis el tiempo más o menos que tarda en salir el tejido de huidizo para que veáis que yo no no miento que no es ningún truco que yo no me lo invento que hay esta oferta porque muchos me ponéis que esa oferta no existe que no compra que no pone objeto requerido el tejido de huidizo pues ¿por qué? pues porque sí porque qué juego es así o sea yo no me lo he inventado ¿vale? no es ningún truco que yo haya hecho ni nada o sea como veréis ahora en cuanto me salga mira veréis o sea el objeto requerido tejido de huidizo ¿qué truco hay aquí? no hay ningún truco y como veréis ahora nos dan 2400 ¿dónde estaría el truco de todo esto? pues que ahora antes los hemos duplicado por 240 que nos que lo vendíamos y lo comprábamos por 240 y ahora estaremos vendiéndolos por 2400 ser un poco listos ser un poco listos y antes de vender ir aquí tirar uno ¿vale? tiráis uno tiráis uno por aquí tiráis uno ahí lo dejáis entonces hacéis el truco o sea vendéis ¿vale? vendéis vendéis aquí todo el tejido lo que viene siendo el tejidito lo vendéis todo ahora hemos ganado bastante dinerito pues venís aquí y cogéis el tejido no seáis tontos y entonces cuando vayáis a duplicar no dupliquéis ahora que eso es lo que os quiero explicar no me dupliquéis ahora ahora no hagáis el truco de duplicar porque los estaréis vendiendo si los estaréis vendiendo por 2400 pero cuando los tengáis que comprar también os vais a gastar el mismo dinero así que si queréis volver a duplicar ahora que ya habéis vendido hemos vendido no sé unos 800 pues si quiero duplicar me voy me duermo hasta que se quite la oferta del tejido ¿vale? y duplico cuando no está la oferta del tejido para que quede claro duplicamos cuando no hay oferta vendemos cuando hay oferta nunca duplicamos cuando hay oferta porque estaremos perdiendo dinero así que duplicamos sin oferta cuando tiene una oferta de alga marina o lo que sea ahí duplicamos nuestros tejidos y luego cuando ya tiene la oferta vendemos los tejidos es muy fácil está muy bien explicado yo creo y como habréis visto muy sencillo otro dato que yo creo que está bastante claro pero bueno solo se puede hacer aquí 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 ¿vale? venir a este sitio ¿vale? porque es que no yo no os puedo asegurar de que es el vendedor de aquí os vaya a dar esa oferta o el vendedor de aquí os vaya a dar esa oferta o el vendedor de yo que sé no venir a esta torre a la torre de Brecken y ya está así os aseguraréis de que va a salir esa oferta porque a lo mejor este de aquí tiene otro tipo de ofertas o el de aquí tiene otro tipo de ofertas y no pone el tejido de oidizo venir aquí a esta a la torre de Brecken que todo el mundo la tiene desbloqueada y así os dará los tejidos de oidizo la oferta de los tejidos de oidizo así que nada espero que haya quedado bastante claro me he enrollado demasiado para lo que es y nada un saludo y hasta la próxima darle a like comentar y un besico a todos y un besico a todos